Derecha 5, 10 Redondas en tierra, y acaba 8 a fondo, 30 afuera Derecha 8 a fondo, 60 Izquierda 7, 10 Derecha 7, poco larga, frenando fin, izquierda 5 Poco larga, izquierda 5, 10 Izquierda 4, poco tarde, 4, poco tarde, 40 Derecha 6, corta a fondo, para izquierda 7 a fondo 50 vistos Izquierda 6, corta rápida enrasante, 50, corta rápida 50, izquierda 5, 40 5, 40 Derecha 7, muy larga enrasante, a fondo 7, muy larga enrasante, a fondo Para izquierda 7, corta, muy rápida, 30 7, corta, muy rápida, 30 Derecha 7, tarde, 10 Final izquierda 6, corta enrasante, 10 6, corta, derecha 6, posible a fondo enrasante, 30 Derecha 8 a fondo Para izquierda 8 a fondo, 7 a fondo, 40 Y queda 6, rápida, don 6, rápida, don, 40 Derecha 7, enrasante, frenando fin, 10 Izquierda 6, corta, don 6, corta, don, para derecha 5, poco lenta 5, poco lenta, 20 Queda 5, atención, cuneta, 20 Derecha 4, tarde, 10 4, tarde, 10 Final derecha 5, poco lenta y poco tin Poco lenta y poco tin, 10 Izquierda 5, poco larga, 40 5, poco larga, 40 Queda 5, poco lenta y 30 5, poco lenta y 30 Cero con lo EPP Derecha 6, 40 Izquierda 7, frenando para derecha Derecha 5, corta, poco lenta 5, corta, poco lenta y 40 Vistos Izquierda 5, muy rápida, poco larga Imposible a fondo Muy rápida, poco larga, 50 Frenar derecha 5, muy lenta aquí Y situar izquierda 4, lenta, corta 4, lenta, corta 20, fuera Izquierda 8 a fondo y 30 Izquierda 6, rápida, enrasante, 10 Y derecha 7 Derecha 7, 20 Frenar izquierda 5, 10 Izquierda 5, 10 Derecha 4, corta 4, corta Situar para izquierda 6, corta, rápida, posible A fondo, para derecha 5, Tim Por izquierda 8 a fondo, 100 Derecha 7, a fondo, 30 7 a fondo, 30 Izquierda 8 a fondo, 60 Derecha 7, muy rápida, carril 10 Izquierda 7, enrasante a fondo Se cierra poco A fondo, 40 Queda 7 a fondo, 60 Derecha 8 a fondo y 100 Izquierda 7, rápida, posible a fondo Acaba enrasante a fondo, 50 Enrasante 50 Derecha 6, 30 Enrasante 20 6, 30 Enrasante 20 Izquierda 5, 20 Izquierda 5 150 Derecha 6, muy rápida esta 6, muy rápida allí Y 30 Situar Derecha 6, muy rápida 30, situar Inrasante 6, rápida Izquierda 6, rápida 30 Enrasante 40 Derecha 6, poco lenta Poco lenta 30, situar Enrasante 5, rápida Acaba 7 Y acaba 8 enrasante 30 Enrasante derecha 6, corta, rápida 6, corta, rápida 40 Derecha 7, a fondo, 80 A fondo, 80 Izquierda 5, tini 200 5, tini 200 El señal Cruce derecha 5, rápida Y 150 Rasa ante a fondo, 40 Rasa ante a fondo, 40 Y derecha 6, rápida Se cierra poco 0 con Web 6, rápida Se cierra poco Y 150 Izquierda 5, poco larga 5, poco larga 150 Frenar izquierda 5, poco lenta Frenar izquierda 5, poco lenta Se cierra poco Carril fin Frenar izquierda 5, poco lenta Se cierra poco Carril fin 20 Derecha 4, poco lenta Ojo cuneta 4, poco lenta Ojo cuneta 60 Izquierda 7, a fondo 7, a fondo 7, a fondo Y 60 Venga, igual, eh Rasa ante a fondo 20 Y derecha 7 30 30 Frenar izquierda 5, 60 5, 60 Frenar derecha 5, poco lenta 5, poco lenta 40 Izquierda 6, lenta Enraza ante ojo cuneta 10 Derecha 5, 10 Situar Izquierda 7, a fondo Y 30 Derecha 6 10, situar Izquierda 5, ojo cuneta Fin 80 Izquierda 8, a fondo 40 Derecha 7, a fondo 40, fuera Derecha 6, muy rápida Poco posible a fondo A fondo, 40 Derecha 6, muy rápido Posible a fondo 60 Derecha 8, larga A fondo Se cierra 7, corta Se cierra 7, corta 10 Izquierda 5, corta Poco rápida 5, corta Poco rápida 30 Derecha 8, porque queda 5 Se cierra poco Ojo cuneta Derecha 8, a fondo 40, fuera Derecha 5, se cierra Mucho Ojo cuneta Fin 50 Izquierda 8, a fondo 20, fuera Izquierda 7, a fondo Ojo cuneta Fin Y 40, fuera Izquierda 6, rápida Ojo cuneta 30 Derecha 7, a fondo Y 100 vistos Izquierda 8, corta Frenando poco Le cierra 6, a fondo Ojo cuneta 8, corta Frenando poco Le cierra 6, a fondo Y acaba Arrasante a fondo 60 Frenar en flecha Derecha 3, poco lenta Se abre Poco lenta A 3 Para izquierda 8, a fondo Y 40 0, con lo A fondo Y 40 Izquierda 6, 30 Situar Derecha 6, corta 40, fuera 30 Situar Derecha 6, corta 40, fuera Frenar derecha 5, poco lenta Ojo cuneta Fin 50 Derecha 5 20, Situar 5, 20 Situar Izquierda 4, se cierra poco Izquierda 4, se cierra poco 20, fuera Izquierda 6, poco tarde Frenando Fin Para derecha 3, poco lenta Se cierra Derecha 3, poco lenta Se cierra Y acaba 7, 10 Acaba 7, 10 Frenar izquierda 2, lenta Se cierra mucho En raíz Se cierra mucho Esta en raíz 20 Derecha 5, Situar Mucho 5, Situar Mucho Para izquierda 5, lenta 10, fuera 5, lenta 10, fuera Izquierda 5 Queda 5 y 20 20, derecha 5 Rápida Se abre a 6, corta 5, rápida Se abre a 6, corta Para izquierda 8 Para derecha 5, poco lenta 5, poco lenta 50 Izquierda 5, poco larga Se cierra 5, poco larga Se cierra Y 10 Derecha 7, 10 Izquierda 5, poco lenta 7, 10 Izquierda 5, poco lenta 130 Atención Frenar aquí Derecha 2 Muy lenta 10 Izquierda 6, corta Fondo 40 Izquierda 6, corta Frenando Situar Para derecha 4, lenta Corta Derecha 4, lenta Corta 10 Izquierda 7 Para derecha 6, corta Rápida 6, corta Rápida Y 30 Rápida 30 Izquierda 4, corta 30 Fuera 30 Fuera Izquierda 7 Poco lenta Se cierra Poco 10 Derecha 5, poco Rápida y poco tarde 40 Izquierda 7 A fondo 40 7 a fondo 40 Derecha 7 A fondo 60 Frenar izquierda 2, lenta Redonda Cortamos las paellas 40 Frenar derecha 2, lenta Redonda Pocotín Frenando bien 2, lenta Redonda Pocotín 40 Izquierda 2, lenta Redonda Se abre Pocotín 2, lenta Redonda Se abre Pocotín 20 Izquierda 7 Enrasante Frenando 10 Derecha 2, lenta 7 Enrasante Frenando 10 Derecha 2, lenta 20 Fuera Derecha 7 A fondo 40 7 A fondo 40 Frenar izquierda 5, lenta Corta Lenta, corta 10 Frenar izquierda 3, lenta Se cierra 3, lenta Se cierra 40 Lenta Se cierra 40 Frenar derecha 2, muy lenta 2, muy lenta 60 Vistos Frenar en flecha Izquierda 2, lenta Frenar en flecha Y queda 2, lenta 10 Fuera Izquierda 6, tim 10 Frenar derecha 3, poco lenta 3, poco lenta 10 Fuera Derecha 5, corta Tini 30 5, corta Tini 30 Derecha 7 20 7, 20 Y atención Frenar derecha 5, muy lenta Aquí, muy lenta 10 Izquierda 2, lenta Redonda 2, lenta Redonda 30 Frenar izquierda 5, muy lenta Frenar izquierda 5, muy lenta 10 Derecha 7, a fondo 30 7, a fondo 30 Frenar derecha 1, lenta Poco tini Se abre poco 1, lenta Poco tini Se abre poco Por ahí queda 5, corta 20 Fuera 5, corta 20 Fuera Frenar izquierda 2, lenta Redonda Lenta, redonda 20 Frenar derecha 2, lenta Redonda Poco tini 2, lenta Redonda Poco tini 30 Venga Derecha 5, corta 40 5, corta 40 Izquierda 7, a fondo 30 7, a fondo Y 30 Derecha 7, corta 10 Derecha 6, corta Rápido 50 Rápido 50 Atención Frenar mucho Y queda 6, corta Fernando Situar Para derecha 5, muy lenta Muy lenta Para izquierda 5 Queda 5, 10 Izquierda 5, lenta Y 70 Lenta y 70 Izquierda 7, a fondo 40 Izquierda 5, larga Tarde Se cierra mucho Relando fin Para derecha 5, lenta Tini Relando fin Para derecha 5, lenta Tini 20 Derecha 8, a fondo 20 Derecha 5, corta Poco lenta 10, fuera Derecha 6, rojo Cuneta 10 Queda 7, a fondo 20 Derecha 7, larga A fondo, larga Tierra en raíz interior A 5, tini 5, tini 30 Izquierda 8, 20 Derecha 6, poco larga Atención Frenando Se cierra 5, muy lenta 5, muy lenta Aquí 10 Situar Izquierda 5, lenta Lenta 20 Derecha 6 Frenando Situar Para izquierda 5, corta Poco lenta 5, corta Poco lenta 20 Izquierda 4, ojo Cuneta 10 Confesta Principio a fondo Derecha 6, larga Se cierra 5, corta Y se abre 5, corta Aquí se abre 30 Frenar izquierda 5, poco lenta Frenar izquierda 5, poco lenta 20 Izquierda 4, lenta 4, lenta 30 Derecha 6, a fondo Para izquierda 7 Para derecha 7, tini a fondo Derecha 7, tini a fondo 40 Frenar derecha 5, poco tini 5, poco tini Para izquierda 6, rápida Acaba 7 6, rápida Acaba 7, 20 Derecha es muy rápida Tini a situar 6, muy rápida Tini a situar Izquierda 7, frenando 20 Para derecha 5, lenta Y situar mucho Para izquierda 2, lenta Redonda Situar mucho Para izquierda 2, lenta Redonda 50 Derecha 5 y 30 Derecha 5 y 30 Izquierda 5, poco lenta Situar 5, poco lenta Situar Para derecha 6, corta 10 6, corta 10 Derecha 5, muy lenta 20 Muy lenta 20 Izquierda 6, rápida Poco larga Se cierra 5, poco lenta Y fin Se cierra 5, poco lenta Vale